Buenas tardes, los mercados financieros bajaron, el S&P 500 bajó, el Nasdaq bajó, también hay incertidumbre en los mercados, el estímulo financiero en EEUU se está retrasando, los mercados habían subido bastante, han estado alcanzando récords y el número de personas infectadas por el coronavirus continúa subiendo. Pero no todas las empresas han bajado el precio, hay una empresa que ahora precisamente subió de precio y es una empresa que compré sus acciones cuando estaban en los 10 dólares y ahora sobrepasó 12 dólares, les voy a mostrar acá. Esto es lo que sucedió, llegó a un precio de 12 dólares, después tuvo una caída y una recuperación. A pesar de que los mercados caen, no necesariamente todas las acciones de los mercados caen y esta es un ejemplo. Esta es una empresa que publiqué que iba a subir de precio cuando estaba en los 10 dólares y dije que iba a llegar a 12 dólares y iba a sobrepasar eso. ¿Qué hasta sucedió? En mi curso de inversión di información de esta empresa y las razones por las que yo sabía que iba a subir de precio. Ahora ya ha sucedido. Pero los mercados, bueno, han estado rompiendo récords. La mayoría de empresas han estado subiendo de precio. Les voy a mostrar lo que sucedió ahora con las compañías tecnológicas como Apple. Apple abrió a 121 dólares, después tuvo una subida a 125 y después la caída. En este momento está a 121.70. Lo mismo ha sucedido con otras empresas tecnológicas. Este es algo normal que ocurre en los mercados, estas alzas y después caídas. Pero los mercados, como dije, han estado subiendo mucho y ahora hubo una corrupción de estos mercados. Pero siempre, siempre hay empresas que suben de precio. Ahora también otra empresa subió de precio. Grabé un video de esta empresa que iba a subir de precio antes que sucediera y en mi curso de inversión está la compañía esta que subió de precio, que fue Intecfarm. Sabía que iba a subir de precio en un video. Mencioné que iba a alcanzar siete dólares. Lo que ocurrió porque alcanzó siete dólares 12 centavos y después tuvo una caída. En mi curso de inversión grabé ese video que esta empresa iba a subir y hay otro video después de lo que sucedió el día de hoy. Y claro, una de mis empresas favoritas Tesla. Tesla subió ahora a 654 dólares. Bajó de precio de nuevo a 610. Así es que siempre estoy siguiendo a Tesla. Por cierto, Elon Musk anunció que se movió de California a Texas. Así es que Elon se va a vivir a Texas y abandona California. Eso en parte ya lo había anunciado. Él ha empezado una fábrica en Texas y al parecer sus esfuerzos ahora se van a enfocar en esta fábrica en Texas. Que tengan un buen día. Les deseo lo mejor.